Este fue el que me trajo ayer una hielera de cerveza, cocoles, ahorita lo pegamos a la combi, a la UAS, para que andes por todo el país, y gracias por venir, veo que son ustedes verdaderos mojarescuchas. Y bueno, te digo que me regaló este libro, para que yo lo lea, porque dice que le gustan mis reflexiones. Ah, para que te inspires y hacer más reflexiones. ¿Y en qué te inspira, Angie, para tus bonitas reflexiones? ¿Cuál es tu inspiración? ¿Cuál es tu ex? ¿Tu ex? Porque todas son de odio, muchas me mandan de decepción. Sí, es que los hombres son muy ingratos. ¿Ustedes qué piensan, muchachas? ¿Verdad que no? Algunos. Algunos. A ver, voy a preguntarle a una muchacha que no tiene maldad. ¿Tú piensas que los hombres somos ingratos o las mujeres son ingratas? Este, yo creo que los dos. La respuesta correcta. Vénganse, aquí está la fogata ya. Ah, no, perdón. ¿Cómo están? Bienvenidos, vénganse para acá. Ahora sí, ya regresamos. Creo que ya está la barbacha. Aquí está Casa Castro Alebrijes. Una belleza. Buenas tardes. ¿Dónde está Román y toda su pandilla? Muchachos, gusto en verlos y gracias por venir. Han hecho un gran trabajo. Yo sé que esto de hacer barbacoa es una madrina. Les quiero agradecer mucho. ¿Quién es el mero mero? ¿Quién preparó la barbacoa? Israel, hay una foto donde fuiste a México, ¿no? ¿Y este es tu equipo, todas estas personas? Sí, sí, estos de nuevo. Ellos, el tuyado, la amiga, también todos los están aquí. Y todos traen los de Pisos Martínez. Sí. ¿Qué quieres, compa? ¿Qué pasa? Pues bienvenidos y muchas gracias por este detallazo. Vamos. Su salsa de socolón especial para usted. ¿Esa es la salsa buena? Sí, es progreso a mi mamá especial para mí. ¿Y choconorros que vienen? Pues muchísimas gracias. ¿Y desde qué horas pusieron los borregos de hierra en la noche? A las 12 de la noche enterramos. ¿A las 12? Sí, pero eso en 4 horas, 5 horas está, pero para... ¡Qué volada! ¿Y dónde está la barbacoa para mostrarles a los patrocinadores que ustedes se la rifaron? Ahora sí que me están esperando para dar el banderazo. Sí. Miren, estoy hasta babeando porque no hemos desayunado. ¿De qué hora? Y comer este barbacoa de Hidalgo es un privilegio. Miren nada más. ¡Ay, papaya de Celaya! Híjole, muchachos. Ustedes son una belleza. ¿Usted qué piensa de esto? Muy bien. Que les hayan dado esto. Y venimos de parte de los Reinaldos de Carolina del Norte. Los Reinaldos, ¿cómo no? Un afamado club. Exacto. Bueno, vamos a hacer esto, miren. Vamos a hacer una línea para no amontonarnos. Igual con la ropa. A todos, todos van a alcanzar. Aquí hay comida para entre 250 y 300 personas. No se preocupen, todos van a alcanzar. Se forman así como para la sombrita. Se les van a dar dos taquitos y un consomé. Si quieren más, se pueden volver a formar. La idea es que no se desperdicie o que la mitad de la gente se quedó sin comer y uno se desperdiciaron. Esta barbacoa es cortesía de los patrocinadores, lo digo, de tacos y guisados. García nos dieron un borrego. Está en Cebulon. Los Gordibikers de Atlanta me dieron otro borrego. Y Radio Mojarra pusimos con un tercer borrego. Compramos tres borregos y estos chavos lo prepararon. Se ve que este chavo tiene experiencia. ¿Estamos en vivo? Díganse que estoy... El doctor, el triste doctor me dijo que no debo de comer carne, que no debo de tomar cerveza, que no debo desvelarme. Le dije, entonces, ¿para qué quiero vivir, doctor? ¿Verdad? Sí. O sea, le digo, pues no quiere que coma carne. No quiere que chupe. No quiere que baile. Le digo, entonces, mejor ya llévame, Diosito. Pues ya quedo aquí, ¿verdad? Así que me perdone el doctor Ten Luis. Entonces, vamos a hacer esto. Cortillas hechas a mano, miren, con estas chicas. ¿Y a poco van a dar batallas ellas para tanta gente? Ya tenemos unos preparados y también ahí van a estar ahí calentitos. ¿Ya adelantaron algo? Sí, ya adelantamos algo. Vamos a formarnos, a ver. ¿Dónde está la fila? ¿Dónde está la fila? Sí, no se preocupen. ¿Cuánta gente más o menos alcanza? Tú la calculas. 250 personas más o menos. De dos taquitos, 250 personas. 250 personas alcanza bien. Górmense aquí. Gracias a todos los patrocinadores de la barbacha. Y gracias a todos los patrocinadores de la cerveza. En lo que hacemos por nuestro público. Vamos a inaugurar el primer taco. Ya que no hemos tragado, estoy así. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Con el primero, ¿qué se echaron aquí con la cuchara grande? ¡Ay, güey! Bueno, no era tan grande. ¿Dónde está la talsita que trajo? La salsa. ¿Sabes qué? Voy a hacerme dos de aquí porque está muy grosero. Miren, yo cuando estaba allá en Chihuahua, de un taquito hacíamos como cuatro para que alcanzara. Esta es la salsita de choconoste. Ah, de esta tuna. Que es como un tipo... Es una... Como tipo... Tuna amarga, ¿ah? Como así va. Yo sé que la banda de Estados Unidos está como yo. Este... Con la boca hecha un jacuzzi. Ya llegó la combi electric. Ya llegó la combi electric. Te está marcando de chapa de mota. Te está marcando. Te está marcando. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecido con la gente de Hidalgo, de Miquilpan. Pero vinieron del Estado de México. Vinieron de Puebla, de Caterror, de Guanajuato. Así que vamos a empezar. Venga, pa' acá. Esta chava... Venga. ¡Ay, gracias! Esta muchacha me cayó bien porque vino muy emocionada desde el Estado de México. Así que fórmense y que alcancen todos. Y gracias a toda la banda. Y sírvanles. Empiecen con la señorita de los Reinaldos y que vaya avanzando la cola. Luis, ya quieren cerveza. Gracias, deliciosa. Luis, Luis. Ya quieren cerveza. Morita. Yo te sigo desde que... Nados en la baja. Ahorita quedará.